bueno hola amigos este bueno hoy vamos a tener aquí a un invitado que pues es alguien de un canal que ustedes ya van de conocer y es este hola él es Luisita Rafa, ¿por qué vamos a estar haciendo hoy? un video viendo el trailer de mi boca boba viendo el trailer de mi boca boba entonces, ¿quieres empezar? diciembre bueno bueno, sí ¿qué quieres decir? pues ¿quieres suscribirte a tu canal? sí, suscribanse al canal ¿cómo se llama? Luisito Rafa ya, bueno este tenemos que empezar a compartir pantalla, ¿verdad Luisito? sí sí, te lo vi el trailer de mi boca boba aquí está, entonces bueno, vamos a ponerlo sí 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 Gracias a vos. ¿Qué pasa entre el retornalidad y el libro de voces? Mira. ¿Qué pasa entre el retornalidad y el libro de voces? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Sí? ¿Sí viste el otro, no? ¿El que sacaron hace una semana? Sí. No, no, creo que no lo vi. A ver, no lo vi. ¿Cómo viste el trailer? Bueno, ¿quieres decir algo antes de que nos hallamos algo de tu canal, por ejemplo? No sé. ¿Quieres decir algo? Bueno. ¿Qué quieres decir? Pero ven acá. Que te veas. A ver, ¿qué quieres decir de tu canal? Sí. Que se suscriban. Se suscriban a mi canal. ¿Cómo se llama? Mesito Raptor. ¿Y qué subes ahí? Veos. ¿De qué? Jurassic World. ¿Habla más fluido? ¿Qué? Pues la mayoría son de Star Wars. Porque antes me gustaba. Bueno, me gusta, pero ya no tanto. Pero bueno, ya le vamos a parar el video. Bueno, me gusta la mayoría son de Star Wars. Y también hay un poco de Jurassic World. Y el Jurassic World más real es uno de los indóminos. Y también hay otro de, de una canción de Navidad que se llama, Star Wars. Y los veis. De la indóminos y el Tébrex. Bueno. Este, aquí les. Les vamos con. Bueno, les estoy dejando una tarjetita para que vayan a ver el canal de tu sitio. También así va a aparecer su canal. Y en la descripción también podrán encontrarlo. Muchas gracias por verlo. Que la fuerza nos acompañe a todos. ¿Verdad, Luis? Sí. Pueden ver estos videos. Y pues aquí, este se les sobra todo. ¿Qué es lo que se mató? ¿Cómo se me mató? ¿Cómo se me mató? ¿Mi mamá? Sí. Y bueno, me siguen explicando. Sí, pues aquí pueden ver en nuestros canales. Muchas gracias por verlo. Que la fuerza nos acompañe. Y nos vemos en la próxima. Adiós.